Hola mi querida familia, yo soy Beauty by Carlos. Bienvenidos a un nuevo video. Hola familia, el día de hoy les voy a enseñar a realizar una mascarilla para el acné. Si quieres aprender a realizarla, quédate hasta el final del video. Los ingredientes que necesitaremos son 1 cucharada y media de canela 1 cucharada de miel y 1 cucharada de limón Lo que haremos querida familia es agregar la cucharada y media de canela Como segundo punto agregaremos el zumo de limón Y por último agregaremos la miel Para esto utilizaremos queridos amigos una cuchara Empezaremos a mezclar todos los ingredientes ya colocados en nuestro recipiente ¿Sabían querida familia que la canela tiene una propiedad antibacteriana y desinflamante para el rostro? Y que el limón es un antioxidante alto en vitamina C que nuestra piel necesita Y combinados con la miel te ayuda a aclarar el tono de piel y combatir el acné Y disminuir esos brillos muy molestos Lo que haremos querida familia es aplicar una pequeña porción en el brazo del cliente que se va a realizar este proceso Y así veremos la prueba de sensibilidad y que no nos causa irritaciones cutáneas Dejaremos actuar 5 minutos una vez colocado Procedemos a aplicar en el rostro de mi cliente Procedemos a aplicar en el rostro de mi cliente Procedemos a aplicar en el rostro de mi cliente Y es así familia como nos quedó el rostro de mi modelo Radiante, iluminado y muy fresco Es importante querida familia que pongamos todas las recomendaciones en prácticas Por eso es muy indispensable realizarse la prueba de sensibilidad antes de aplicarse cualquier mascarilla Ya que todas las pieles no son iguales En caso familia que tú presentes irritación o picazón excesiva Tienes que enjuagarte enseguida con agua fría El siguiente punto que haremos familia es aplicar agua de rosas Si tú deseas saber cómo realizarla déjamelo saber aquí en los comentarios El agua de rosas me permite regular el pH de la piel Y dejaremos actuar aproximadamente de 2 a 5 minutos Hasta que el producto se haya secado Luego de haber aplicado nuestro tónico de rosas Aplicaremos la crema hidratante Lo cual me permite mantener la piel húmeda Como ven familia Vemos un cambio radical En la piel de mi cliente Yo te recomiendo Realizarla una vez por semana Y por último aplicaremos protector solar Como saben es muy importante Ya que me permite protegernos de los factores solares Es muy importante saber colocar el protector solar Haremos 4 secciones Empezaremos con suaves masajes Y palpitaciones en la piel de mi cliente Es decir, de esta manera Música 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 Bueno querida familia Eso es todo por el día de hoy Espero te haya gustado mis consejos No te olvides de suscribirte a mi canal Darle like y compartir Cualquier duda déjamelo saber aquí en los comentarios Hasta la próxima Música 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 Música